Mi gente, este domingo 18 de febrero estaremos celebrando las elecciones municipales por todo el territorio nacional y nosotros, nuestro partido Esperanza Democrática, estará presentando ante ustedes candidatos y candidatas de la talla de esta nueva generación política. Les exhorto a que salgan a votar número 32 en estas próximas elecciones. Busquen el color dorado del partido Esperanza Democrática, candidatos con una vocación de servir. No se van a arrepentir. A ustedes, mis amigos, mis hermanos y hermanas de esa gran comunidad de dominicanos en el exterior, llamen, hagan esa llamadita a todos sus familiares, amigos, aquí en el país. Díganle que voten 32 por los candidatos del partido Esperanza Democrática. Juntos, demarcación por demarcación, municipio por municipio, vamos a transformar esta gran república dominicana en la que todos soñamos. 32, partido Esperanza Democrática.